Corredor gastronómico El Chivero será rescatado por el Dr. Barrada. Paraíso, Tabasco, 28 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, Dr. Bernardo Barrada Ruiz, y a la diputación local, Carlos José Gil Torres, iniciaron con el pie derecho su tercera semana de campaña, al refrendar lealtades y establecer acuerdos con habitantes de la ranchería Libertad Primera Sección, El Chivero, una comunidad de pescadores y restauranteros, de familias trabajadoras con muchas carencias en infraestructura social que depositaron en ambas sus confianza para que este corredor gastronómico alcance en los próximos tres años el desarrollo que se merece. Desde muy temprano y hasta la tarde los candidatos recorrieron el último rincón de la ranchería e hicieron suyas las demandas de ampliación de energía eléctrica, rehabilitación de la carretera y sus calles, así como obras de mantenimiento a los centros escolares del lugar y gestorías diversas. El común denominador fue la solicitud de obras de beneficio colectivo y no tanto peticiones de apoyo personal, hecho que el doctor Barrada destacó, ya que precisamente su proyecto de gobierno se fundamenta en obras comunitarias que sirven a toda localidad y no a unas cuantas familias. Échenme la mano, denme la oportunidad de servirles y yo les devolveré este apoyo con mucho trabajo a favor de su comunidad, les dijo el candidato a quienes ven con recelo a los políticos que durante las campañas ofrecen dádivas y ahora firman sin ton ni son compromisos incumplibles, como lo expresaron las señoras Nancy de Carmen Montiel Córdoba y cándida Jiménez Ramírez, así como don Marcos Díaz Chablé, entre otros. Ante la reiterada solicitud de que interceda para que se les resuelva el problema de los constantes apagones de luz, Barrada Ruiz se comprometió a atender en lo inmediato este problema por ser de vital importancia, tanto que adelantó que a más tardar en una semana sería cambiado el transformador existente por uno de mayor capacidad. ¡Gracias!